Me dijeron que en Ciudad de México hay un balazo muy especial. Así es que llegamos al centro de la ciudad. Este es el mero centro de la Ciudad de México. La CDMX, como le dicen por acá. Esta es una mega urbe. Tiene muchos, muchos habitantes. Y yo creo que se nota al transitar por sus calles. Miren, está lleno de gente siempre. Esta es la plaza principal de Ciudad de México. Este es el Zócalo. Como pueden ver, súper grande. Por allá está la catedral. Aquí tienen la tremenda bandera de México. Esta plaza es súper conocida. Pero nosotros nos dirigimos a otra parte. Específicamente al restaurante. Ubicado en pleno centro de la ciudad. Este es el lugar. La historia cuenta de que alguna vez aquí entró Pancho Villa. En realidad venía varias veces. Incluso se dice que él no bebía alcohol. Sino que su favorito era el batido de fresa. Este bar es súper antiguo. Data del año. En esa época no era tan lujoso como ahora. Era una cantina que estaba llena de gente. Entonces la historia dice de que Pancho Villa entró en su caballo. Y estaba tan lleno que nadie lo tomaba en cuenta. Así es que para que lo escucharan, tiró un balazo al techo. Y este es el agujero que dejó el balazo. Con el tiempo Pancho Villa se fue convirtiendo en una figura conocidísima de la historia mexicana. Así es que el hoyito, el agujero, quedó acá para la posteridad. Y es así como hoy, cualquiera que ande por aquí lo puede visitar. Si el video te gustó, dale like y no te olvides, siempre te puedes suscribir. Un fuerte abrazo. Pronto volvemos a México. Y nos vemos en un siguiente episodio de Mundo Penúltimo. Mundo Penúltimo.